Hola, buenas tardes. Soy la doctora Lourdes Murillo, médico especialista en nefrología. Te saludo desde la ciudad de Zacatecas y en esta ocasión quiero hablarte acerca de la importancia de mantenerte dentro de tu peso seco o lo más cercano al peso seco en aquellos pacientes que se encuentran en terapia de hemodiálisis. En primer lugar, pues es importante saber que el peso seco se refiere a el peso que tiene una persona sin líquido de edema y que esta pues tenemos que ser calculado a través de fórmulas, a través de la clínica, de la revisión del médico o bien por bioimpedancia eléctrica, que tenemos que esta es la forma pues más exacta de conocer cuál es el porcentaje de músculo, de hueso y de agua que tiene nuestro paciente. Lamentablemente pues no en todas las unidades contamos con este tipo de tecnología y tenemos que generalmente vamos a calcular el peso seco de la persona a través de la clínica por medio de las cifras de presión arterial, si presenta edema, si presenta retención de líquidos en otros sitios, por ejemplo a nivel pulmonar, etc. Y cada vez que hemos digamos calculado el peso seco, pues cuando una persona llega a terapia de hemodiálisis, lo primero es que se va a pesar y aquellos kilos que tenga por arriba de ese peso seco es lo que vamos a bajar entonces en la máquina de hemodiálisis. No se recomienda que una persona suba más de 3 kilos, ya que entre más peso bajamos por arriba de esta cantidad, pues se corre el riesgo de que el paciente se pueda descompensar. Recordemos que generalmente son de 2 a 4 horas de tratamiento y nuevamente entre más peso eliminemos del paciente, entre más kilos o litros de líquidos saquemos del paciente, pues se corre más riesgo de descompensación. Y nuestro paciente podrá presentar síntomas como mareo, náusea, vómito, calambres o bien mucho cansancio, fatiga a la hora de finalizar el tratamiento. Entonces esta pues digamos que es una de las recomendaciones por las cuales como que no hay que subir tanto peso. Y esto ocurre muy frecuente cuando la persona consume altas cantidades de líquido, más en aquellas personas que ya no orinan, pues lógicamente que se va a acumular en el cuerpo como edema y es lo que va a ocasionar entonces el aumento de peso. Hay que diferenciarlo de cuando nuestro paciente empieza a comer mejor, a nutrirse más y donde la ganancia de peso es músculo o es grasa. En estas situaciones pues hay que recalcular el peso seco y bueno de manera que esta medida pues es dinámica, va modificándose de forma continua. Incluso puede ser el caso contrario, pacientes que nos bajan de peso porque pierden masa muscular, pierden grasa y entonces también hay que estar adecuando entonces el peso seco. En la actualidad pues sabemos que estamos viviendo una época donde hay olas de calor y donde entonces es normal que incremente la sensación de sed y que nuestros pacientes al tomar una mayor cantidad de líquido pues corren el riesgo de presentar descompensación. Por ejemplo, congestión pulmonar, edema agudo pulmonar, elevación importante de la presión arterial pudiendo llevar incluso a una emergencia hipertensiva. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenir? Bueno, en primera pues la recomendación es que de la cantidad de orina de una persona al día podemos sumar 500 mililitros de líquido y es la cantidad que podría tomar una persona sin riesgo de descompensarse. Eso quiere decir que alguien que ya no orina pues podría tomar solamente 500 mililitros al día, quiere decir dos vasos de agua al día y donde lógicamente que tenemos que incluir todo lo que sea líquido, el agua, las gelatinas, el café, la leche, las sopas aguadas, frutas que tienen mucho líquido, por ejemplo la sandía, la piña, el pepino, la jícama. Entonces todas esas cosas pues como que lo ideal es restringirlas y si en algún momento lo llegas a consumir pues lógicamente que hay que disminuir entonces la cantidad de líquido permitido al día. Nuevamente sabemos que en época de calor como que va a ser la mayor momento donde se puede descompensar un paciente porque consume más cantidad de líquido. Entonces se debe de prestar atención a ese tipo de alimentos. Evitar el consumo de sueros también ya que algunos contienen sales como es el sodio, el potasio y que también puede ser perjudicial para tu salud. Puedes en cambio probar con hielo o con paletas de hielo como que traerlo en tu boca. Esto va a quitar la sensación de sed o va a aminorar la sensación de sed y hacer que tomes menos cantidad de líquido. Las frutas pues tenemos que también se pueden congelar, se pueden cortar en cuadritos y también las puedes consumir. Esto pues también va a ayudar para quitarnos la sed y sin estar tomando tanto líquido. Sería ideal bajar también la cantidad de sal en la alimentación o de alimentos salados, ya que estos también pueden contribuir a una mayor retención de líquidos. Y en aquellas situaciones donde vemos que es como que difícil restringir los líquidos nuevamente, sobre todo por la temporada actual de calor, pues entonces incrementar lo que es las terapias o sesiones de hemodiálisis por semana con el fin de asegurar que nuestro paciente pues se va a encontrar estable. En aquellos pacientes que todavía tienen función renal residual y que orinan, quizá podemos aumentar la dosis de diurético también para ayudarnos con este fin. Nuevamente el peso seco pues es una, es una, es un valor que va cambiando de forma constante, pero que nuevamente sobre todo en esta época de calor, es cuando se puede presentar grandes y graves descompensaciones en nuestros pacientes, precisamente porque hay una mayor ingesta de agua. Entonces estos pues son algunos de los consejos que puedo darte para ayudarte y prevenir entonces la aparición de complicaciones. Si conoces alguna otra manera, algún otro tip o consejo que pueda ayudar para disminuir la ingesta de líquidos, te invito a que la compartas con gusto y te escuchamos.